Cerrón no es el problema del Perú, no, el problema del Perú es el cerrón de denuncias, de nulidades, de barbaridades que dice Fuerza Popular. Ayer estuvo con nosotros el doctor Oscar Urbiola, que es un distinguido jurista arequipeño, ex presidente del Tribunal Constitucional, que ha contado que a solicitud de Mario Vargas Llosa se ha incorporado a la defensa legal de Keiko Fujimori sobre un punto. Lo que él dice es, a raíz de esta disputa sobre los plazos para la presentación de recursos, que el día termina a las 12 de la noche y no a las 8 cuando cierran las mesas de partes y que ese debería ser el criterio que debe primar para recibir o no los recursos de nulidad presentados. ¿Qué opina usted al respecto, doctor Aníbal Torres? Bueno, el doctor Urbiola ha sido miembro y también presidente del Tribunal Constitucional. Él sabe, conforme a derecho, si es que ha dicho eso, que no está diciendo la verdad. Que en su propia institución, en el Tribunal Constitucional, el horario de atención virtual es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Es del propio Tribunal Constitucional. Dice, el horario de registro en nuestra plataforma es de 8 a meridia hasta las 8 p meridia, o sea, hasta las 20 horas. Yo no creo que el doctor Urbiola no conozca su propio ordenamiento jurídico. Entonces, todas las solicitudes, recursos, impugnaciones, nulidades que se promuevan ante el Tribunal Constitucional y que no han podido ser presentadas hasta las 8 de la noche, las tendrían que admitir porque todo sería un reverendo desbarajuste en el Tribunal Constitucional. Eso es absurdo. De otro lado, el doctor Urbiola debe conocer la Ley General de Procesos Administrativos que en su artículo 149 regula el régimen de las horas hábiles. Dice, el horario de atención de las entidades para la realización de cualquier actuación se rige por las siguientes reglas. Primero, son horas hábiles las correspondientes al horario fijado para el funcionamiento de la entidad sin que en ningún caso la atención a los usuarios pueda ser inferior a 8 horas diarias consecutivas. Esto es ley que solamente puede ser modificada por el Congreso, no por el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos la Ley 30.682 que modifica a la Ley General de Elecciones en donde se establece que durante el periodo de elecciones no se pueden modificar los términos. De ninguna manera, toda modificación tendría que ser con posterioridad al término de las elecciones. Si lo hacen dentro del término de las elecciones, eso regirá para las elecciones futuras. Luego tenemos la resolución número 0363-2020 del Jurado Nacional de Elecciones del 16 de octubre del 2020, reglamento de gestión de los jurados electorales especiales para las elecciones generales de 2021-2021 en el contexto de la emergencia sanitaria. ¿Qué dice esta norma? Del Jurado Nacional de Elecciones del 2020, expresamente, textualmente, tiempo en las actuaciones procesales. Artículo 9.02, son horas hábiles las comprendidas entre las 8 y las 20 horas. Repito, son horas hábiles las comprendidas entre las 8 y las 20 horas. De manera que hay la normativa expresa que establece que los recursos de nulidad se tienen que presentar dentro del horario establecido del Jurado Nacional de Elecciones para modificar eso, para resolver diciendo que el día es de 24 horas, tendría que modificar toda la legislación existente que nos conduce a establecer que el horario es de 8 de la mañana a 8 de la noche. Tendría que modificar eso. ¿Puede hacerlo? No lo puede hacer. Solamente tendría que decir, no, peruanos, modifico toda esta legislación para favorecer a Fuerza Popular, y eso no puede hacer. Claro, en todo caso, cualquier modificación en medio de un proceso puede hacerse, pero tendría validez para el siguiente. No puede aplicarse al proceso que ya empezó. Lo dice expresamente la ley. Eso es el primer punto. Ahora, por la información vamos a conversar con ojo público ahora más adelante, con representantes de este portal de investigación periodística. Ellos lo que dicen es que el 83%, me parece que es la cifra, el 86% de los recursos en un día presentados han sido presentados no solo fuera de hora, fuera de día. Hay más de 100 recursos presentados hasta, entiendo, el día sábado. O sea, cuando ya estaba claro que los plazos estaban completamente vencidos. Pero que, sin embargo, ha ocurrido algo que llama la atención. Por lo menos hasta ayer en la noche, según el registro de ojo público, todos los recursos de nulidad habían sido declarados sin procedente. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la argumentación para declarar? Porque han declarado, porque también ha habido recursos, hay que decirlo, de Perú Libre, de los que fueron presentados dentro de hora, todos han sido declarados inadmisibles. Hasta ahora. Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque no se han presentado con los requisitos de ley. Como hemos dicho, y lo sabe el doctor Urbiola, el Tribunal Constitucional ha establecido, y la ley lo establece también, que los plazos procesales en la justicia electoral son perentorios y preclusivos. Que nadie puede modificar esos plazos. Que nadie puede modificar lo de la preclusión. ¿Qué dice la ley? Se presenta la nulidad dentro de los tres días. ¿Cuáles son los requisitos? Que adjunte la tasa. No lo ha adjuntado y entonces lo tienen que declarar improcedente, sea de Perú Libre o sea de Fuerza Popular. Porque aquí todos somos iguales frente a la ley. Nosotros, si hemos presentado recursos de nulidad, sin los requisitos de ley, es improcedente. ¿Por qué vamos a apelar? Tenemos que atenernos a lo que establece la ley. Y ahora están presentando sus recursos de apelación con los mismos defectos del recurso de nulidad. El recurso de apelación tiene también sus requisitos, tiene también su plazo para presentarlo. Son también tres días a partir del momento en que se notifican esas resoluciones o a partir del momento en que se publican. Son tres días. Hasta este momento han presentado ya 171 recursos de nulidad, de apelación, digo, 171 recursos de apelación sobre las nulidades dictadas por los jurados electorales especiales. Todavía eso van a seguir presentándose porque todavía los jurados especiales han resuelto pues progresivamente y progresivamente van publicando sus decisiones y entonces las partes tienen esos tres días para apelar. No sabemos cuántas apelaciones van a llegar al Tribunal Constitucional. Pero quiero recalcar, Fuerza Popular lo único que está haciendo es dilatar este proceso para justificar supuestas o pretendidas acciones posteriores como ser la de un golpe de Estado en la cual están trabajando. se evidencia por los numerosos pedidos que tienen allí en las redes o para pedir la nulidad de todas las elecciones, lo cual quiere decir que eso significaría exactamente dar un golpe de Estado contra un presidente elegido todavía no proclamado. Fuerza Popular refleja todas estas normas que estoy hablando en su propio reglamento interno. Partido Político, Fuerza Popular, reglamento electoral del Tribunal Electoral Nacional para las elecciones internas en el marco de las elecciones generales. Y lo doy lectura para que no digamos que no conocen, lo conocen. Están actuando de mala fe y nada más que eso. No, dice en su propio reglamento, principio de preclusividad. Aquí transcriben lo que establece el ordenamiento jurídico electoral, que dice, las diversas etapas del proceso se desarrolla de forma sucesiva en fases cancelatorias e impidiendo el retorno al momento anterior. O sea, saben, conocen perfectamente lo que es el carácter de preclusivo aquí en estos procesos. Se presentó la demanda y tenía que presentarse con todos sus requisitos. Lo que presenten con posterioridad a las ocho de la noche no tiene ninguna trascendencia. Eso ya no se puede volver sobre lo mismo como ellos mismos lo conocen. Y luego habla, fíjese, usted dice, principio de presunción de buena fe. Todos los actos que realicen los participantes del proceso electoral deben presumirse ciertos y carentes de una intencionalidad negativa o lesiva. Es una transcripción de la normatividad electoral que establece la presunción de validez de la votación. De manera que Fuerza Popular está actuando al margen de la ley. Doctor Torres, pero digamos, o sea, hay un primer problema con los plazos y yo creo que está claro que los plazos no pueden cambiarse. Es más, el mismo doctor Urbiola dice que él está acá, o sea, que él está participando en esta defensa legal solamente en un punto, en que no que se cambie la normativa vigente ampliando el plazo, sino que cuando se hable de tres días, los días se diga que terminan a las doce de la noche. Eso puede ser polémico, pero digamos, ese es el único aspecto en el que él está participando en esta controversia. Pero lo que sí está claro es que han presentado los recursos fuera de la hora. La mayor parte de los recursos después de las ocho de la noche del día miércoles, y entiendo la mayor parte de ellos a partir del día jueves. Pero hay un segundo punto que es el que usted señala. Para presentar un recurso en un día tienes que pagar una tasa, que es obligatoria si no te lo admiten, y tienes que presentar pruebas de alguna naturaleza. Esto, entiendo, tampoco ha ocurrido. Pero vayamos a un asunto final y de fondo, que son los temas, digamos que si se pagó la tasa y se presentó un documento donde hay firmas distintas, o donde hay familiares que participan en una mesa, o donde hay resultados en la primera vuelta que supuestamente se contradecirían con los de la segunda, porque en la primera los que llaman a votar por Keiko Fujimori tienen diez votos y en la segunda vuelta tienen uno, dos o ninguno. O sea, ¿bajo qué argumento puede declararse la nulidad de la votación en una mesa? Bueno, mire usted, un proceso tiene etapas. Esas etapas se tienen que respetar. Los procesos son de muy variada índole. Puede ser un proceso ejecutivo, un proceso de cognición, o sea, de conocimiento, un proceso abreviado, un proceso sumario, un proceso sumarísimo, etcétera, etcétera. Eso está previsto en la ley. Aquí está previsto en la ley el proceso para, en este caso ya concreto, las nulidades de las resoluciones electorales, de las actas electorales. Tiene su proceso, tiene su etapa. Si dentro del proceso no se han presentado las pruebas, pues lamentablemente el jurado lo tiene que declarar infundado. Y si no han presentado los recursos allí para que proceda, como por ejemplo no han presentado la tasa, lo tienen que declarar improcedente. ¿Qué más va a hacer la autoridad? La autoridad puede modificar la ley, la autoridad puede actuar libremente. Claro, ellos dicen, no es que la ley, es que los jueces están en la obligación de resolver de acuerdo a su criterio de conciencia. Yo no sé si esto ellos lo desconocen. Si lo desconocen, ¿cómo le otorgaron el título de abogado? Si en la universidad le enseñaron en un curso de primerísimo teoría general del proceso, que la conciencia del magistrado lo forma de acuerdo a los hechos peticionados, a las pruebas actuadas y a la ley. Ahora, lo que sí quisiera hacerle presente, don Nicolás, que hay duda, que hay duda sobre el horario como usted acaba de mencionar. El día tiene 24 horas, es cierto, pero los plazos procesales tienen sus propias reglas. Yo le pregunto a usted, ¿usted no ha pagado una letra dentro del horario de atención al banco? El último día, ya que hay para que pague usted su letra. ¿Usted se va a levantar a los funcionarios, a los empleados del banco a la una de la mañana, a las tres de la mañana, no a las once de la noche? Tiene su horario de atención al banco y dentro de ese horario se tienen que realizar los actos. Yo creo que eso está claro. Ahora, el tema es el siguiente. Hay una voluntad, yo creo que eso es clarísimo, de que Pedro Castillo, que según las cifras de la OMP y según lo que están resolviendo los jurados electorales especiales, terminaría siendo ganador de esta elección, de lo que se trata es que eso no ocurra, que no pueda juramentar. Y para eso, el procedimiento es crear un Estado absolutamente engorroso en el Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, presentar 900 mil, porque han presentado cerca de mil, vamos a tener los números exactos ahora, recursos en nulidad. Entonces, el Jurado Electoral Especial dice, no lo admito porque está presentado fuera de tiempo. Entonces, el abogado de Fuerza Popular puede ir al Jurado Nacional de Elecciones y decir, no, apelo ante el Jurado Nacional de Elecciones su decisión. Eso significaría que el Jurado Nacional de Elecciones, ¿cuánto tiempo se va a tomar para resolver estos 900 y tantos casos, casi mil, de nulidades, la mayor parte de ellas, o entiendo hasta ahora todas, declaradas nulas? Igual el Jurado va a tener que ocupar tiempo para resolver esto. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones tiene tres días para resolver esas apelaciones. No está frente a un proceso judicial complicado ni nada. Está frente a una cuestión totalmente simple, muy simple. La norma, yo le digo a la señora que hace la limpieza pública, señora, la ley dice que las resoluciones, mire usted, son presentadas dentro del horario hábil entre las ocho y las veinte horas, o sea, ocho de la noche. Todas las resoluciones que han sido presentadas con posterioridad son improcedentes. La señora lo resuelve en un dos por tres. Los miembros del Tribunal del Jurado Nacional de Elecciones son abogados, no tienen por qué demorar. Si dicen que son muchas de las apelaciones, muy bien, que eso se puede ampliar a un plazo razonable de unos tres días. Vamos, que lo hagan seis días y que tengan nueve días para resolver. Al décimo día deben estar proclamando al presidente de la República para acabar con esta incertidumbre. Ahora, en ese contexto, digamos, en el que, o sea, estamos en un clima muy tenso. ¿No resulta un tanto impertinente que en su Twitter el profesor Pedro Castillo ya se declare presidente electo? ¿No sería lo prudente y lo correcto en este caso esperar? No ha hecho nada incorrecto si ha dicho que es el presidente electo porque lo es con la votación final, que se ha producido el cómputo final en la ONPE. No ha dicho soy el presidente proclamado. Eso sería inconstitucional, sería ilegal. No, presidente proclamado, el único que proclama es el jurado nacional de elecciones. Es decir, usted dice que ahí no hay una impertinencia, digamos, en el sentido literal, digamos, ortodoxo. La impertinencia, don Nicolás, la impertinencia está en la otra parte que solamente quiere dilatar el proceso para llegar a un golpe de Estado, ya sea con el uso de las Fuerzas Armadas o ya sea anulando las elecciones. Eso es lo que busca, pero no tiene ninguna causal. Ambas situaciones son inconstitucionales. Dice que son demócratas. ¿Dónde está la democracia? Que jueguen limpio en estos recursos de anulidad. Que acrediten que han presentado sus solicitudes con la tasa y con las pruebas y que a pesar de eso, los jurados electorales lo han declarado improcedente o infundado y el Jurado Nacional de Elecciones, al verificar que la solicitud ha sido presentada con todos sus requisitos, el Jurado Nacional de Elecciones le va a dar la razón. Pero como no lo han hecho, no hay nada de eso, no han hecho eso, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver conforme a ley. Está obligado el Jurado Nacional de Elecciones a resolver conforme a la Constitución, a la ley, a sus reglamentos y a su propia jurisprudencia. Una última pregunta. Más allá de la discusión estrictamente jurídica, acá hay un tema de contenido político. Hay un sector de la población, prácticamente medio país, poco menos de medio electorado que ha participado en este proceso, que tiene temor, en algunos casos pánico, de que un gobierno del profesor Pedro Castillo sea un salto al vacío, sea un régimen comunista. Y esto tiene que ver con la presencia del doctor Vladimir Serrón, el tipo de programa que él defiende, su autoproclamación como un marxista, leninista, mariateguista, y digamos lo que ya todos conocemos. Y el profesor Pedro Castillo dice que él es el que gobierna, y él es el que va a tomar las decisiones de gobierno, pero Vladimir Serrón pone, la unidad del partido, el gobierno y el pueblo garantiza la verdadera democracia. El pueblo ha llevado al gobierno a un verdadero hijo del pueblo y publica una foto de él dándole la mano a Pedro Castillo. Eso ha sido publicado por Vladimir Serrón ayer en el Twitter. ¿Y quién ha generado el problema en la comunidad, en la población? Lo ha generado Fuerza Popular con el apoyo del 99% de la propaganda electoral, con el 99% de los medios de comunicación hablada, escrita, televisiva, para engañar a la población. La población, más del 50%, no se ha dejado ya engañar, ya no cree en la prensa. Ya aquí la derrotada es también la prensa que hizo una propaganda falsa. Que Serrón es un peligro, ya Pedro Castillo ha demostrado hasta la saciedad que no tiene nada que ver con el señor Serrón. Ya ustedes están viendo, ¿no?, incluso que el señor Serrón está reaccionando allí contra su propio partido o contra Pedro Castillo. Pedro Castillo, yo que converso a cada rato con él, ni siquiera no quiere escuchar el nombre de Serrón. Serrón no es el problema del Perú. No, el problema del Perú es el Serrón de denuncias, de nulidades, de barbaridades que dice Fuerza Popular. Ese Serrón lo aterroriza al Perú. Y eso está generando desconcierto, no solamente en los adeptos de Perú posible, sino en los adeptos de Fuerza Popular. Y ahora vemos cómo adeptos de Fuerza Popular se pronuncian en contra de la señora Keiko, que no sabe reconocer con Hidalguía su derrota.